Es tiempo de compartir Canarias. Mírame Televisión lanza una campaña para dar cobertura durante los meses de junio, julio y agosto a más de 200 ONGs y entidades del archipiélago que trabajan con familias en situación de vulnerabilidad. La iniciativa convierte a la cadena en un puente de enlace entre la iniciativa privada y las organizaciones sociales. Todo ello teniendo en cuenta que son precisamente los meses de verano los más complicados para que estas entidades puedan llenar sus estanterías y dar respuesta a la demanda de ayuda. Desde aquí queremos hacer un llamado a la ciudadanía, a las instituciones y a las empresas para que puedan colaborar con la campaña Compartir Canarias. Necesitamos alimentos. El motivo es que se nos está bajando la cantidad de alimentos que tenemos y prácticamente esto que veis aquí es lo que vamos a tener para este mes de junio. Nosotros habitualmente atendemos a unas 1.800 personas distribuidas en 700 unidades familiares y necesitamos la colaboración de todos para poder salvar los meses de junio, julio y agosto. Necesitamos alimentos frescos, fruta, verdura, carne, huevos, todos estos tipos de alimentos que necesitamos. La situación prácticamente es crítica, es crítica debido principalmente al aumento notable de personas usuarias que vienen derivadas de los distintos municipios de la isla de Tenerife y claro, los alimentos son pocos, escasean, muchas empresas han cerrado, otras están bajo mínimo, entonces pues recibimos menos donaciones. Entonces es muy preocupante, bajo mi punto de vista, el aumento considerable de personas que ha sido un 44% en el año pasado y este año en lo que llevamos de 5 meses prácticamente han aumentado en 72, creo ayer, que habíamos contabilizado 72 nuevas altas y claro, la precariedad es absoluta. Estamos recuperando incluso personas que no venían desde el año 2015. La verdad que está difícil porque cada vez hay menos trabajo, hay mucha gente parada, hay mucha gente con necesidad, hay gente que viven en que ya no existía las cuevas y hay gente que está, la verdad, esto es lamentable, hoy día es lamentable. Han venido, ya no viene la gente que tiene necesidad, que han estado normalmente mal, ¿no? Viene la gente ya que han tenido sus trabajos, que han tenido su, sabe, su medio económico bien y se ven ya en una situación difícil, difícil, difícil. Yo no quiero pensar en la que nos quede por llegar entonces, porque yo me baso en lo que estoy viendo, es decir, estamos viendo gente que tiene carreras, que tiene formaciones, que han tenido su profesión y que han sido autónomos y que han estado para ayudar a Sonrisas del Suroeste, que paralelamente no ayudan a Sonrisas, ayudan a muchísimas familias. La situación crítica que tenemos es la que es ahora mismo y si tenemos que pensar que puede haber una peor, Dios mío, pues... Hacémonos intentar de ayudar a la que tenemos actualmente, que a mí se me ha pronunciado y me han llamado alarmista, pesimista por ver la situación. Vale que nuestra actividad es encontrarnos que no tenemos alimentos, encontrarnos la necesidad de pedirle ayudas a medios de comunicación como ustedes para poder tener un acopio de alimentación para poder entregar, higiene, pero lo que no podemos esperar es un año para buscar una solución de la que venía, por eso te estoy contestando, me hablas de situación crítica, sí, porque no quiero pensar en esa que habla que nos llegará, porque si ahora lo estamos pasando como lo estamos pasando, porque realmente no hay las empresas que habían, que nos podemos encontrar cuando lleguen esa que dice, que me baso en la que vivo y que me llamen alarmismo, pesimista como quieran, vivo la realidad. La situación es que antes dábamos todas las semanas, a los derivados y ahora ya no podemos dar sino dos veces al mes porque, vamos, no hay ayudas para los alimentos y la verdad que esto es una ONG, es pequeña, pero tenemos mil y pico personas recogiendo comida. Esta ONG se abre de lunes a sábado, todos los días, y la verdad que es una pena porque ellos necesitan bastantes alimentos, pero lo estamos pasando mal, lo estamos pasando mal. Ya te digo que nunca nos faltó comida para que los derivados estuviesen bien, pero está muy mal la cosa. La campaña pone todos sus esfuerzos en que buena parte de las donaciones previstas por empresas del archipiélago sean de producto fresco. Para garantizar la logística, las entregas, el Banco de Alimentos jugará un papel fundamental. Bueno, pues la situación es nefasta, es urgente que nos echen una mano. Ahora mismo vemos que los almacenes están algo llenos porque nos ha entrado una donación de leche, de fesbal y demás, pero sí que es cierto que hemos tenido que reducir la entrega de alimentos a las asociaciones porque nos estamos viendo que no tenemos medios para comprar alimentos. Realmente están ayudando a 33.000 personas que en este momento no tienen la capacidad para tener un plato de comida en su mesa, que nos echen una mano con que parezca que es poquito. Siempre decimos que granito a granito se hace granero. Entonces, intentar que todos colaboren en la media de sus posibilidades para llenar estos almacenes y que las personas puedan tener un plato de alimentos en su mesa. Los datos económicos y sociales derivados del impacto de la pandemia en las islas, el cero turístico, el aumento del paro o el número de trabajadores en ERTE hace que nuevamente Mírame Televisión promueva una acción que dé oxígeno a los más desfavorecidos. Las ONGs nos han transmitido lo complicado que va a ser este verano para miles de familias canarias. Y ante esa situación, Mírame Televisión no se puede quedar al margen. Ni nos queremos quedar al margen, ni podemos quedarnos al margen. Por eso nos unimos a cientos de empresas canarias del sector de la alimentación para provisionar al Banco de Alimentos y a las ONGs de alimentos frescos, productos perecederos y también alimentos no perecederos. Y así pasar los meses más complicados, los meses de verano y ayudar a miles de familias en situación de riesgo. Es nuestro deber como medio de comunicación público comprometido con la sociedad canaria. Durante estos tres meses, la cadena abre una ventana solidaria para que cualquier empresa pueda gestionar sus donaciones a través de las vías de comunicación habilitadas. La iniciativa forma parte del Plan Islas Solidarias promovido por la cadena y que desde los peores años de la crisis económica ha dado soporte a más de 250.000 canarios.